En Donosti, junto a la plaza de Guipúzcoa, salón del chocolate Maitiana. Disfruta en tu tiempo libre de un delicio de chocolate artesano en familia o con tus amigos. Disponemos de orador propio para hacer tus sueños realidad. Maitiana, el dulce placer de los paladares exigentes. Maitiana, el dulce placer de los palados. Maitiana, el dulce placer de los palados. Maitiana, el dulce placer de los palados. El baúl de las ideas. Tu tienda de regalos artesanales y material de manualidades donde además te diseñamos en nuestro taller de producción propio las imágenes estampadas que desees. Amplio surtido de artículos con todo aquello que necesitas para regalar luz y color a tus seres queridos. Estamos en la calle número 5 junto al Ayuntamiento de Irún. Visítanos sin compromiso. Maitiana, el dulce placer de los palados. 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 Gracias por ver el video.